En la izquierda es bajada. Pero el camino es el loco, por el camino es el resto. La voy a soltar, eh. ¿Te acuerdas que tú te fuiste por allá? Yo me vine por el camino de Cache, siempre me pierde. Que hasta me lesioné. Ahí está, eh. O lo llevan por ahí en la bolsa. Buena caminadilla, ¿no? La rosa se la anda, dejando ir una. Ahí se entra ahí un pan pancito. ¡Ahí entra ahí un pan pancito! Gracias.